¡Grita Man 40! ¡No! ¡Rico, rico, rico! ¡Rico, delicioso! ¡Rico, rico, rico! ¡Rico, om, non, no! ¡Rico, rico, rico! ¡Oh, rico, delicioso! ¡Oh, rico, rico, rico! ¡Oh, rico! ¡Oh, rico! ¡Oh, no, no! ¡La, la, 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 la! 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 ¡Yum, yum! ¡Sí! ¡Oh, rico, rico, rico! ¡Oh, rico, delicioso! Oh rico, 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 oh rico, oh nom nom Oh rico, 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 oh rico, deliciosa Oh rico, 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 oh nom nom La, 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 la La, 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 la La, 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 la La, 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 la Oh rico, 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 oh rico, deliciosa ¡Gracias! ¡Wow! Palo palomitas de maíz Pequeñas nubes divertidas Palo palomitas de maíz Tan pequeño y tan divertido ¡Saita a mi boca! Palo palomitas, papá Palo palomitas Rico, rico, rico Tan rico, rico, rico Palo palomitas, papá Palo palomitas Tantos sabores Y tantos colores Amorillo Plátano Rojo Fresa Marrón Chocolate Naranja Caramelo Azul Arándano Verde Mantona Dulce, salado, delicioso en mi barriga Palo palomitas, papá Palo palomitas Rico, rico, rico Tan rico, rico, rico Palo palomitas, papá Palo palomitas Tantos sabores Tantos sabores Y tantos colores Es hora de que los bebés duerman La música clásica Te ayudará a conciliar el sueño Uh-oh No? Quizás música rock No? Quizás una canción de Kuna Sí, él está durmiendo ahora Los niños abrientos no se dormirán Quizás una hamburguesa ¿No? Quizás un panecillo También no Quizás una mantana Sí ¿Qué tal los juguetes? Quizás un extintor de incendios No? Quizás una pala No? No? ¿Qué tal los juguetes? ¿Qué tal los juguetes? ¿Qué tal los juguetes? Sí 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 Todos los niños están dormidos Vamos a dar una vuelta En mi auto rojo Vamos a dar una vuelta No iremos demasiado lejos Vamos a la tienda En mi auto rojo ¡Wow! 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 Vamos a dar una vuelta No iremos demasiado lejos Vamos a la tienda En mi auto verde Vamos a comprar pepinos ¡Wow! ¡Wow! Vamos a dar una vuelta En mi auto amarillo Vamos a dar una vuelta No iremos demasiado lejos No iremos demasiado lejos No iremos demasiado lejos Vamos a la tienda En mi coche amarillo Vamos a comprar limón ¡Wow! 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 Vamos a dar una vuelta en mi auto rosa, vamos a dar una vuelta, no iremos demasiado lejos, vamos a la tienda en mi coche rosa, vamos a comprar algo rojizo. O vamos a dar una vuelta en mi auto naranja, vamos a dar una vuelta, no iremos demasiado lejos, vamos a dar una vuelta en mi auto blanco, vamos a dar una vuelta, no iremos demasiado lejos, vamos a la tienda en mi auto blanco, vamos a comprar yogur. Oh, conoces al hombre Magdalena, al hombre Magdalena, al hombre Magdalena, conoces al hombre Magdalena que vivo en Calle Bahén. Sí, con eso al hombre Magdalena, al hombre Magdalena, al hombre Magdalena, sí, con eso al hombre Magdalena que vive en Calle Bahén. Wow. Oh, conoces al hombre Magdalena que vive en Calle Bahén. Oh, conoces al hombre Magdalena, al hombre Magdalena, al hombre Magdalena que vive en Calle Bahén. Sí, conoces al hombre Magdalena, al hombre Magdalena, al hombre Magdalena, al hombre Magdalena, conoces al hombre Magdalena que vivo en Calle Bahén. Sí, con eso al hombre Magdalena, al hombre Magdalena, al hombre Magdalena, con eso al hombre Magdalena que vivo en Calle Bahén. Oh, conoces al hombre Magdalena, 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 al Cipillarnos nuestros dientes, cipillar, cipillarnos nuestros dientes. Esta es la forma en que nos cipillamos los dientes, cipillamos los dientes, sentamos en la mañana. Cipillar, cipillar, cipillar nuestros dientes, cipillar, cipillar nuestros dientes. Esta es la forma en que nos cipillamos los dientes, cipillamos los dientes, sentamos en la mañana. Cipillar, cipillar, cipillar nuestros dientes, cipillar, cipillar nuestros dientes. ¡Gracias!